Lírico en la casa Ella está buscando colombia Yo estoy buscando muy efectivo Me tratan de matir como quiera, le salgo vivo La cotorra que pego lo manda pa' lo intensivo La guerra no ha empezado, ya se le estaban los tiros Fuera tengo un Panamera Hay de mujeres que están esperándome Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy Mariana, 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 Mariana Mariana, Mariana, Mariana Mariana, 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 Mariana Y me pregunta y yo le digo que yo estoy Mariana, 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 Mariana Mariana, Mariana, Mariana Mariana, 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 Mariana Y me pregunta y yo le digo que yo estoy Mariana, Mariana, Mariana Y me pregunta y yo le digo que yo estoy Mariana, Mariana, Mariana Y me pregunta y yo le digo Challenge Mariana Chutis Prado Louis There no, near Sandy, Jordi alım del Wolfe el Señor Siento que puede ser Se muere Sí. Máñ donated ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!